El día martes 26 de 12 a 16 horas en nuestra Dirección de Salud de la Universidad vamos a estar realizando conjuntamente con gente del hospital encabezado por la doctora Adriana Fernández el análisis del VIH y sífilis de acción rápida, es decir, que es un análisis que se va a realizar y la persona que viene a realizarlo se va a ir con el resultado, por lo cual es muy importante para la detección, todavía sabemos que un 30% de los positivos en nuestro país no conocen el resultado y esa situación, de manera tal que es muy importante la realización por lo cual invitamos a toda la comunidad universitaria a realizarlo, este análisis que vuelvo a repetir se va a realizar en nuestra Dirección de Salud el día 26 de 12 a 16 horas. Realmente, después del descubrimiento de César Milstein, realmente con los anticuerpos monoclonales ha sido toda una revolución en el tema análisis, y esta es una. Nosotros vamos a hacer dos tipos de análisis para los alumnos o el que quiera hacerse que es el test de HIV, ¿no es cierto?, para determinar sífilis o cero positivo, digamos, el que es portador, puede ser también un portador sano, el cual tiene, yo diría, un 100% de exactitud del test, porque al ser estos métodos anticuerpos monoclonales realmente ya no son esos métodos antiguos que eran policlonales que podían detectar anticuerpos extraños o heterófilos, que se llaman. Vamos a hacer este test rápido de HIV con una sola gotita de sangre y también con esa misma, bueno, no con esa misma, con otra gotita de sangre, o sea que simplemente con un pinchacito nomás en el dedo hacemos dos determinaciones muy importantes, ya dijimos el HIV y también el de sífilis. El de sífilis también antes se hacía la VDRL, que tampoco era muy específica, ya que la VDRL detecta cardiolipinas, es un test para detectar una inmunoglobulina IgM de una cardiolipina en forma aguda. Ahora, con este test rápido, con anticuerpo monoclonal, se detecta realmente si es portador, ¿no es cierto?, de la sífilis. ¿Este test es voluntario o es obligatorio para el cuerpo estudiantil? No, 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 no es obligatorio, es voluntario, no solo para el cuerpo estudiantil, es decir, para docentes, no docentes que quieran realizárselo también. ¿Este método que se ha implementado ya el año pasado en la universidad, ha dado algún resultado en porcentajes de portadores y no portadores de HIV y de sífilis? Sabemos que hay resultados positivos, pero como es un análisis confidencial que lo maneja directamente el hospital, gratuito y totalmente secreto, los resultados son patrimonio de la persona que le dan el resultado confidencialmente y de la gente del hospital que hace un seguimiento posterior. Es importante decir que si el resultado es reactivo, se hacen pruebas de confirmación, o sea que el resultado negativo sí es confirmatorio y el positivo se pasa a una confirmación posterior. Gracias.